definitivamente la noticia más impactante de las últimas horas tiene que ver con el motín que continúa en la cárcel de Pavón, amigo televidente, se habla de por lo menos dos reos fallecidos, de hecho de eso hay imágenes de los dos cadáveres que ya han llegado hasta nuestra sala de redacción, al menos nueve personas terminaron en los hospitales públicos más importantes de nuestro país y se habla de la posibilidad de que al menos 20 privados de libertad tengan armas de fuego, en cualquier momento la Policía Nacional Civil va a retomar el control del penal, definitivamente lo van a hacer haciendo uso de la fuerza pública, así que mucha atención porque cuando eso ocurra usted lo va a tener acá como siempre en vivo en TN23 Todo Noticias, mucha atención con esta noticia, amigo televidente, así que vamos de nuevo con Marvin García, el reportero del pueblo se encuentra en la cárcel de Pavón y nos pone al tanto de la situación a esta hora. Compañeros, buenas tardes amigos de televidentes, en este preciso momento se autoriza el ingreso de la Policía Nacional Civil de las Fuerzas Especiales, acá a esta cárcel, pueden observar que forma la estrategia que están utilizando para escalonado, para poder ir ingresando poco a poco, minuto a minuto, paso a paso, en este momento, en este preciso momento, les indican que se detengan y que van a dialogar con las personas para poder ingresar toda la fuerza élite hasta este sector, vamos a acompañar aparte acá teniendo un poco la prevención del caso, porque las personas se están disparando, los reclusos están armados, ya hemos dicho, tienen armas cortas y largas, así como granadas de fragmentación, podemos tener prudencia acá, porque la electricidad de la malla y también los disparos que están aún lanzando los reclusos, pueden observar en cualquier momento, estos agentes de las Fuerzas Especiales estarán detonando sus armas de las bombas y los custodios de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario están en este momento conversando con los reclusos de este sector y están diciendo que está todo tranquilo, que ellos van a obedecer, sin embargo, pueden observar ustedes la intensidad que se está utilizando del voltio de energía para esta malla, para evitar si quiere alguien fugarse, alguien escapar en este momento, pueden observar imágenes que usted lleva desde acá de Pavón, para que usted pueda obtener toda esta información que le hemos llevado desde muy temprano, para poder trasladarles a ustedes imágenes de cómo se están dando los hechos y evitar que continúen los balazos dentro de esta cárcel, en este momento se están trasladando a otro sector, uno por uno, siendo revisado, acá hay un agente, uno de los custodios, está revisando en este preciso momento a personas para que puedan ir ingresando uno por uno a sus celdas, y de esta forma evitar que descartar también que lleven armas de fuego los reclusos de este sector, hay que recordar que es el sector 1B, también se está el 1C y el 1A para poder llevar a ustedes las imágenes de todo el trabajo que se está realizando en este preciso momento, ya agentes no se les había permitido el ingreso, pero ha llegado el Ministerio Público hasta esta cárcel, cuando nosotros transcurrimos a esta hora de la tarde, que después de que se había dado a conocer sobre los disturbios dentro de la cárcel, en este momento, después de mediodía, se está autorizando el ingreso de las fuerzas especiales, es lo que se esperaba, luego de revisar a estas personas que usted lleva en su pantalla, posteriormente estarán ingresando hasta el sector número 6, donde están los más de 20 reclusos armados con armas de grueso calibre, y que ya saben de que se habla del narcotraficante Airon Vargas, quien es el presunto responsable de haber armado a todos, a todos estos reclusos para poder tomar el control en las ventas de drogas, y de otros servicios que pelean y que se mantienen de territorio la disputa dentro de los sectores, acá en la granja modelo de rehabilitación Pavón en Fraijanes. Más adelante estaremos de qué forma están procediendo las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil para poder ingresar con estas imágenes, nosotros los dejamos, de que se mantienen todos los reclusos debajo, en la expectativa de que no continúen los disparos por parte de los reclusos en este sector. Ellos llevan gases lacrimógenos, así como balas de goma y los escudos blindados que usted observa, cada contingente que está debajo, mantienen ese equipo especial y además de ello, hay en los alrededores, existen francotiradores de la Policía Nacional Civil y otros equipos más como los que usted observa para poder someter al orden. Lo harán paso por paso, módulo por módulo, sector por sector, para poder llegar hacia el sector número 6, donde se encuentra. Ustedes se pueden escuchar parte de la información que está, se encuentra el viceministro, se encuentra también el subdirector adjunto, es el que se encuentra, el de operaciones, es el que se encuentra muy cerca y coordinando toda la fuerza que se estará utilizando para Cajalotir, van ustedes en pantalla el subdirector de la Policía Nacional Civil, esperando de qué forma van a operar y a la expectativa de que en cualquier momento se puedan escuchar disparos y ellos como irán ingresando. Como repito, más adelante volveremos con esta transmisión desde este lugar donde nosotros les llevamos imágenes exclusivas para usted, llegando hasta este lugar desde muy temprano para llevar toda la cobertura de cómo estará resolviendo, porque de momento no se ha logrado someter al orden a las personas, aún continúan los disturbios dentro de la cárcel de Pavón. A la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la tarde con imágenes de Marlon Hidalgo, José Cotzajay y yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. En cualquier momento, la Policía Nacional Civil va a retomar el control del penal. Ya hay personal también de la Procuraduría de los Derechos Humanos con el objetivo de entablar el diálogo. Si eso no es suficiente, repito, la Policía Nacional Civil hará uso de la fuerza pública para retomar el control de la cárcel de Pavón. La situación es complicada en ese lugar. Por favor, manténgase atento a la señal de TN23.